Sin ser mi bruja, ni curandera. Deja en Puerta Piera, al barrio la mia, señore, che guerra. Ay, lola, lola, linda, che forma esta mia, che forma esta mia, e la mia, lola, la bonita, toda la vida, la piconera. A la vez que la canto, va destacando la primavera. A tantas alentas, grandes espinas de un querer, que la boca me ameja la marmura de las niñas. Y aunque viva la lucía, y la pena que se muera, lo que no es la alegría, y ese completo asentía, la bonita, la bonita, la piconera. Ay, lola, 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 lola. sin ser ni bruja ni cura entera nos pone bueno de sus valores Lola Lulita la picorera Pues tengo yo un calentero para los amoritos que cura al amante Lola Lulita la picorera De pena Yo no vivo No te vengo ponida No te vengo ponida La picorera Yo no te vengo andando No te vengo andando La picorera La cantada nunca me han leído Y también querés, que no me cambie a dejar la amargura de la vida. Con el fin de Andalucía, y yo quiero que se acuerda, y yo quiero que vuelva en la alegría. Y eso es como que más se ríe, que se canta ahora, no va a lo linda, no va a lo linda, no va a lo linda. Y también querés, que no me cambie a dejar la amargura de la vida. Con el fin de Andalucía, y yo quiero que se acuerda, lo que pasa es la alegría. Y eso es como que más se ríe, que se canta ahora, no va a lo linda, no va a lo linda, no va a lo linda. ¡Amén!